De tal palo, tal astilla se llama esta categoría. ¿Cómo le decían, concentrate, ¿cómo le decían al discípulo del maestro Shaolin en la serie Kung Fu? A su discípulo, que después fue el protagonista de la serie. ¿Cómo le decía el maestro a él? ¿Le decía pequeño karateka o le decía pequeño saltamonte? Pequeño saltamonte. Perfecto, muy bien. ¿A quién le dijo Darth Vader o Vader, yo soy tu padre? Elegida como la frase más memorable de la historia del siglo. ¿A quién le dijo? ¿A Luke Skywalker o a Han Solo? Luke Skywalker. Perfecto, compadre, muy bien. Y ya podemos ir al primer rulo. Atención. ¿Cómo se llama la madre? ¿Cómo se llama la madre del hombre que batió récords hace poco? De Enrique Iglesias. ¿Se llama Isabel Pantoja o Isabel Presley? Isabel Pantoja. No, Isabel Presley. Todo a tu favor, pero no te podés equivocar. Podemos ir al rulo, pero sin equivocación, por favor. ¿Cuál es la rama de las matemáticas? ¿Cuál es, perdón, una rama de las matemáticas? ¿La geomática o la investigación de operaciones? ¿La geomática o la investigación de operaciones? ¿La geomática? Gracias, mi querido hermano. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. ¡Fuerza!